¿Quieres aprender a diseñar un MOOC o un curso en línea? A lo largo de este curso irás construyendo paso a paso la estructura de un MOOC o curso en línea. Para ello, trabajaremos juntos en el documento fundamental que contiene todo lo necesario para armar el curso ya en línea. Estaremos trabajando con la metodología de diseño curricular llamada Diseño Invertido o Backwards Design que Grant Wiggins y J. McTighe describieron al inicio del siglo XXI y que ahora se usa de forma extensa en todo el mundo. Como se trata de Diseño Invertido, comenzaremos por el final, por cómo queremos que sea el egresado en cuanto a sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. A partir de ello, identificaremos los indicadores que permiten evaluar la medida en que se va cubriendo el perfil de egreso en cada participante. Después construiremos las actividades de aprendizaje y evaluación que permitan visibilizar dichos indicadores y solo entonces nos preguntaremos qué debemos enseñar para que cada estudiante tenga éxito en estas actividades, es decir, construiremos el tema. El corazón de la experiencia está en las actividades de aprendizaje que promueven el involucramiento de cada aprendiz al tiempo de ir construyendo un producto final que atestigua sus logros en el curso. Te esperamos en MOOC por MOOC. Estamos seguros de que te va a encantar. ¿Empezamos? ¡Gracias!